Hola Biloquillos, bienvenidos al canal de BGames, yo soy B y estoy aquí jugando a un nuevo vídeo de Brawl Stars en estas navidades Y diréis, ¿por qué tenemos aquí a Carl? ¿por qué tenemos aquí a Carl? Pues hoy además lo tenemos a Carl, si os fijáis, a Carl Leonard, que lo hicimos, lo desbloqueamos en un vídeo anterior del canal Y diréis, pues muy bien, pues tenemos aquí a Carl, porque en este vídeo vamos a jugar con Carl Capitán, vamos a comprarlo por 150 gemas La verdad es que está muy muy chulo, me encanta el skin, o sea, es muy muy guay, muy cool Y nada, lo vamos a probar, lo vamos a comprar ahora mismo, así que ya sabéis que si os gusta el vídeo, dadle un super mega like Suscribiros, activad la campanita y dejadme cualquier comentario de todos los skins que queráis que vaya comprando en el canal Vamos allá, vamos a comprarlo directamente, y aquí se viene Carl Capitán, me encanta, es muy cool, lo quiero para mí, es solo para mí Ahí está, bueno, para vosotros también, en los siguientes vídeos, como ya os dije, compraremos a Colt Corsario, a Poco Pirata Y a los que nos sobre de gemitas, si nos sobran gemitas, pues los iremos comprando Vamos a cambiarle directamente el skin, ¡ahí está! Carl Capitán de especial de Navidad, me encanta, me encanta, me encanta Vamos a seleccionarlo, y vamos directamente a jugar a Robo de Regalos Que John, Robo de Regalos, ¿qué es? Roba los regalos del equipo rival y tráelos hasta tu base Vale, es como lo de los tornillos, la partida ha terminado cuando un equipo haya capturado dos regalos o cuando se termine el tiempo ¡Ah! ¡Madre mía! Pues venga, vamos a probar Robo de Regalos con Carl Pirata en este vídeo de hoy Y a ver qué tal está Carl Pirata, porque lo estuve probando el otro día En esto que te deja probar, pero tampoco lo he jugado, o sea, no lo he podido jugar porque no lo tenía, obviamente No me entero de nada Vale, Roba el regalo del equipo rival Vale, habrá que tener cuidado Vale, como me gusta ir con el barquito en un barquito Es como ir, estamos en un escenario que es un barquito Y con Carl que está montado en un barquito Y si os fijáis, tiene como unas oleadas así muy chulas Y le tiro el ancla Le tiro el ancla como muy de agüilla Oye, mi compañero está... ¿Por qué me pasa siempre esto a mí? Mi compañero se ha quedado como muy... Se ha quedado como muy bloqueado Menos mal que estoy yo aquí un poquito con Carl ¡Capitán Carl! Hay que conseguir que... ¡Uy, uy, uy! ¿Y el tesoro este? ¿El regalo? Ah, vale, ha vuelto ahí O sea, cuando lo quitan y tal Vuelve ahí ¡Oh, oh! Vale, yo lo bueno que tengo con Carl en esta partida Es que puedo, mientras mi equipo lo defienda A lo mejor puedo ir a por el regalo del equipo enemigo Vamos allá Vamos a por el regalo del equipo enemigo Vale, pero es que claro, me van a matar Mira, mira, o ha fallado Menos mal que ha fallado Vale, vamos a curarnos un poquito la vida Y vamos a robarle, esto es como meter gol ¿No? A ver, a ver, a ver Con pincillo, ¿qué haces tú ahí? Con pincillo Vale, bien, 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 bien ¡Oh! No puedo cogerlo Mientras estoy con la ulti O el super activado, eso está bien, ¿eh? No lo sabía, pero eso está bien De momento 0-0, madre mía El día de navidad Y qué regalitos os han traído a vosotros en el día de navidad ¡Viloquillos! Porque claro, este vídeo seguramente lo publique El día de navidad, que ya habrán traído Regalitos, eh, Papá Noel Y eso, la verdad es que está muy bien Regalitos de Papá Noel el día de navidad, qué bien A ver, concentración máxima, ¿eh? Concentración máxima Voy a defender a mi compi A ver, a ver, a ver Defensor de mi compi, pero Va a morir mi compi, ¿eh? Vale, tenemos la ulti para ir Hacia allí, pero No podemos coger el regalito Mientras tenemos la ulti activada Así que hay que ir con mucho cuidado Vale, entonces Voy a matarlos a todos Primero Vale, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, robándolo Robando el regalito Claro, porque si hago la ulti Tiempo extra Base Soy Big Games Ha robado un regalo Soy el Grinch De la navidad Ahí con el capitán Perfecto Cómo me gusta este modo de juego Ahí está, ficha estelar Madre mía Paramos de conseguir cosas En el canal de Big Games Vamos a volver a jugar Me ha gustado este modo, ¿eh? O sea, al principio es como Un poco que cuesta un poquito Pero luego Está muy cool, ¿eh? Ya sabéis, Biloquillos Le podéis dar un like enorme Si queréis más vídeos de Brawl Stars Probando todos los skins Porque en el canal de Big Games Probaremos absolutamente Todos y cada uno de los skins Que tenemos para comprar Y probar Hasta que no haya más Y ya no podamos comprar ninguno más Pero lo compraremos, Biloquillos Dominaremos la galaxia de Petois Lo conseguiremos Biloquillos Peloquillos Conseguiremos superar a P ¡Oh! Mira, nadie me ha visto Soy sigiloso Bueno, sí, en verdad Ricochet Ricochet francotirador Sí que me ha visto, ¿eh? Vale Aquí estoy de incógnito ¡Oh! ¿Cómo lo he tirado? Lo puedo tirar Es como... No sé, he hecho algo raro Es como el balón No podemos tirar el balón Brawl aquí No sé ¡Oye! ¿Por qué estás quietecita, eh? ¿Por qué estás quietecita? Normal que nos vayan a ganar Si es que si están ahí Mis compañeros están a FKs No estáis a FKs, eh Compis Vale, menos mal Menos mal que ha vuelto La Jessie ¡Ay, ay, 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 ay! Es que el veneno del... Del Crow Vale, a ver Vamos por aquí No hemos hecho nada Muy bien Muy bien No hemos hecho absolutamente nada Vale Estos están defendiendo el regalito Pero, claro Si defendemos solo nuestro regalito Y no hacemos absolutamente nada más Pues tampoco vamos a hacer gran cosa ¿Sabes? Voy a morir Porque me va a lanzar una ¡Oh! Vale O sea, que puedo tirar el regalito ¡Oh! Vale Lo voy tirando Pero, claro Ahora lo cogen ellos otra vez Y creo que, claro Lo van a llevar a... Ah, no No lo pueden coger Ah, vuelve para la base Vale, ya lo he entendido Acabo de entenderlo Pero, ¿por qué se queda ahí todo el rato? No lo entiendo A ver, a ver, a ver, a ver Vale, de momento Le estoy ahí quitando bastante... Power, power Vale, vamos a matarlo Hay que coger el regalito Y traerlo Vamos los tres en grupo ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Crow! ¡Crow! ¡Ahí lo ha conseguido! ¡Perfecto, perfecto! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ha robado un regalo Tiene un nombre muy raro Este muchacho, eh Tiene un nombre como en otro idioma Yo no sé qué tipo de nombre tiene Vale, 1-0 Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar ¡Perfecto! Aguantar Defendemos, defendemos Somos Papa Noel Estamos protegiendo nuestros regalos De la gente que nos lo quiera robar No dejaremos que nos lo robe No, hombre Madre mía Cómo nos lo intenta robar ¡Fin de la partida! Oye, pues me gusta este modo, eh Al final vamos a hacer unos pros De este modo ¡Perfecto! ¡Ahí está! Tenemos un poquito más ¡Perfecto! ¿Cuánta tendremos para abrir una caja? ¿Vamos a abrir una caja? No, no tenemos suficiente Creo ¡Ochenta! ¡Ochenta y tres! Y ahí está Y vamos a probar A ver, de estas no hay nada Estrella solitaria Nada, nada Seguimos Pero ahora vamos a hacer Un atrapa gemas Con Carl Me encanta Carl Es que soy tan fan De comprar tantos skins La gente me dice No puedes comprar skins Si no puedes comprarme cajas Porque entonces el juego pierde sentido Pero es que yo juego Para divertirme Entonces si para divertirme Necesito comprar todos los skins Y yo quiero comprar todos los skins Pues compraré todos los skins Y me gastaré 20.000 millones de gemas y de euros Coger todos los skins Porque me encanta el juego Y juego muchísimo Para divertirme No para ser un pro De hecho ahora ya estoy No estoy ni jugando a A lo de la batalla estelar Esta La batalla épica estelar Que te dan puntos estelares Al final de la temporada Porque bueno He estado ocupado Ahí está Me estoy enrollando Y me están dando ¡Oh! Que bueno ahí el contrata Que vale 6 que más ¡Vamos! Carl pirata Dentro de un barco pirata Me encantan los pulpitos Estos que hay por aquí Los tentáculos Del barco Son como Soy muy fan De los tentáculos esos Vale a ver A ver A ver A ver ¿Dónde vais? ¿Dónde me vais? Vale voy a ir Rápido Raudo y veloz A por las gevitas Aquí está Perfecto Yo tengo 9 gemas Soy un pro Oh le he dado Perfecto Oh Me acaba de matar Y seguro Como la lié mucho Perfecto Oh que buena Esa tara Vale muere Muere Dejamos que muera Exacto Ahí está Es que os iba a decir Digo Dejemos que muera Esa tara Porque ahora Eh Ay 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 Uy 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 Vale Tengo las 10 Tengo las 10 Vale Tenemos el poder Tenemos el poder No os preocupéis No os preocupéis Está todo bajo control Ay 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 Perfecto 3 2 1 Perfecto Y otra partida ganada No me lo puedo creer Estamos ganando un montón de partidas Ahí está Victoria Estelar Perfecto Y casi subimos al rango 18 Pues venga Vamos a subir al rango 18 Antes de acabar el vídeo Vamos a jugar otra vez Y luego abriremos una caja Que nos ha salido Me encanta este Carl No sé vosotros Me lo podéis dejar en los comentarios Pero a mí me chifla Es muy guay Es muy cool Quiero todos los skins de la vida De Brawlidad Y venga Si ganamos esta partida Si no me equivoco A lo mejor me he equivocado Pero si no me equivoco Subiremos al rango 18 Con Carl Leona Este también lo tenemos Es skin Intentas ganarme Carl Leona Vale A ver A ver A ver Vigila Ay Ay Sabía que iba a morir El boomerang Me ha vuelto hacia mí Y sabía que iba a morir Me encantan estas bolitas aquí No me dejan pasar Es como una caja No puedo pasar Voy con mi barco Voy con mi barco Encima de un barco Embarco encima de un barco Porque soy el capitán El capitán va encima de un barco Y vas a morir Vale a ver como le hacemos esto Vale a ver si podemos hacer Vale me voy Me voy No ha servido de mucho Mi ulti Pero bueno Oye Al menos ahí Le he dado bastante A lanita Vigilar Vale Tenemos 9 gemas Vigilar Vigilar ¿Qué haces? Nos acaban de robar Las gemas Yo he intentado tirarme Hacia atrás Para que no me quitaran nada ¿Sabéis? Esas cosas que suelen pasar Que la gente con gemas Suele ir hacia adelante Y es como Pero ¿Por qué te vas Hacia adelante? A ver Vigilar ¿Por qué? Vale He intentado He intentado Pero claro Necesitaba a mis compañeros Necesitaba a mis compañeros Que hicieran algo Que no han hecho Absolutamente nada Tenemos 6 gemas ¿Qué hace Ricocheta ahí parado? Madre mía Las cabezas Cómo están las cabezas A ver A ver Tenemos 6 gemas 6 gemas 7 gemas No vamos a hacer Absolutamente nada A ver ¿Puedo ir hacia ellos? ¡Oh! Vale Ricochet Ricochet ¡Ricochet! ¿Pero qué ha hecho Ricochet? Vale Lo ha conseguido Pero es que va a morir Porque está muy lejos ¿No? ¿Ves? Es que lo sabía Bien 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 Madre mía Coger gemas Coger gemas Vale, vale, vale 11 a 11 Madre mía La batalla épica infernal Que se nos ha hecho aquí En un momento Sin darnos cuenta Vale Voy yo ahora por las gemas Miquilar Porque no tenemos que quitarles gemas 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 Bien 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 Vale, vale Ha tirado la ulti Hacia un sitio donde no tocaba Tenemos 17 Vamos, 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 vamos Vale Ahí hemos matado Perfecto Y voy a ir Ahí, ahí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Perfecto Oh Vaya remontada la partida Me ha gustado Calcapichán Eres un buen capitán Has dirigido a tu equipo Hacia la victoria Rango 18 Mira, nos queda poquito para subirlo a rango 20 Tenemos unas poquitas fichas más Y vamos a abrir la caja antes de continuar Ahí estamos 30 Cal Vivi Muy bien Y estamos ya a casi nada de las 12.500 copas O las 10.000 12.500 Sí, sí, son copas Pensaba que le llamaba de otra forma Perfecto Miloquillos Pues lo vamos a ir dejando por aquí En el siguiente vídeo Probaremos a Colt, Corsario O a Poco Pirata La verdad es que a Poco Pirata también me gusta mucho Pero Colt está muy, muy, muy chulo Dejadme en los comentarios cuál queréis de estos dos Que hablamos en el siguiente vídeo Aunque yo lo dejaré grabado Pero bueno, dejadmelo vosotros igualmente En los comentarios Y nada Miloquillos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho el vídeo Si os ha gustado Dadle un like enorme Suscribiros Activad la campanita Dejad un comentario con lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo De Big Games En Brawl Stars O lo que sea De la pelar arcade Nos vemos Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!